... Alfredo, compartiendo un día muy especial, ¿no? Así es, estamos festejando el Día del Empeado de Comercio en este camping tan lindo que tenemos en San Martín, que tiene el sindicato, que gracias a administrar bien sus recursos puede brindarle a sus afiliados buenos servicios. Y bueno, en esta invitación además hemos hecho una pequeña obrita con vialidad provincial que ayuda al sindicato, pero desde luego ayuda a la comunidad, no solo al sindicato, sino a la comunidad. Así que pasando por este lugar y viendo que la gente está pasando un momento muy lindo, muy agradable, con mucho esfuerzo personal. Yo he querido durante mi gobierno reivindicar a la gente que trabaja, que se esfuerza para crecer y sin duda que los empleados de comercio son la fuerza laboral en cantidad privada, es la más importante, ¿no? Entonces, nuestro sector comercial es un sector muy dinámico, muy lindo, que tenemos que sostener, que tenemos que mantener y que la conjunción de que esté bien representado por el sindicato y un gobierno que haga el equilibrio como debe hacer, es lo que va a hacer que mejoremos como sociedad en su conjunto, no solo el empleado de comercio, sino las personas que consumen en los comercios, etc. Y ese trabajo debe ser un trabajo conjunto. La infraestructura que tiene el sindicato y que ha logrado crecer con mucho esfuerzo como este camping, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y no todo lo puede hacer el Estado, por eso yo reivindico la gente como esta del Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín, que en definitiva con este servicio, que es un servicio privado de una ONG, de un sindicato, de una institución no pública, le ayuda mucho más al Estado que muchos que dicen ayudarle al Estado, y lo hacen representando bien a sus afiliados. Alfredo, es optimista con respecto al futuro inmediato. Le pregunto esto porque en el centro vemos a veces muchos locales que están en alquiler o hemos tenido que sufrir los otros días como será acá la sierra del Carrefour. Bueno, la variación de empleados, la variación del comercio, el comercio tiene muchos altibajos, hay comercios que se cierran, pero comercios que se abren también. Los números de Mendoza son alentadores en los últimos 3 meses, tenía un año muy difícil, 2016, el 2014 y el 2015 no han sido buenos años tampoco, 2016 fue un año malo, 2017 al principio no fue bueno, pero ahora está levemente levantando. Es cierto que se han cerrado algunos lugares, como usted señala, el Carrefour, pero paralelamente se ha abierto el tradicor, como grandes volúmenes estamos hablando. Luego el comercio minorista tiene sus altas y sus bajas. No se puede tapar el sol con la mano y pedirle al sindicato que haga maravillas, ni pedirle al gobierno que haga magia. La economía en su conjunto tiene que tender a su punto de equilibrio y el Estado debe tomar las medidas, los instrumentos. Lamentablemente el Estado provincial tiene pocos instrumentos, pero los que tiene los pone a disposición. Hay emprendimientos comerciales que gracias al bono fiscal se van a ampliar, con lo cual van a tener que tomar más empleo. Y hay, por supuesto, cada cual tiene que cuidar su comercio. También el empresariado tiene que tomar riesgo y administrarse cada vez mejor. Mendoza tiene la particularidad, y en San Martín en específico, que tiene sindicalistas que son criteriosos, no que tratan de matar la gallina de los huevos de oro, sino que tratan de que la actividad crezca para tener más afiliados, no tratar de matarla la actividad. Por lo tanto, ellos son una alerta que tiene que señalar cuántas veces sea necesario si la actividad se cae, pero también tenemos que hacerlo con riesgo privado, no va a ser el Estado el que va a poner comercios, van a ser otros privados. Y en ese sentido, yo creo que el sindicalismo del Centro de Empleados de Comercio viene trabajando muy bien en los últimos años, y sabe que eso es un equilibrio entre capital y trabajo que hay que mantener todo el tiempo, porque ahí sí sería matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos un problema con los precios, que realmente ahora están estabilizándose, pero no del todo todavía. Entonces, los precios afectan sobre el comercio, afectan la rentabilidad de la empresa, y luego la empresa se la traslada a los trabajadores, y eso genera tensión. La competencia con Chile es una competencia que nos ha hecho daño, pero no se va a solucionar de un momento para otro. Con prohibir traer cosas de Chile no ganaríamos nada, tendríamos transitoriamente unos beneficios, pero no tendríamos... Tenemos que resolverlo estructuralmente. El Gobierno Nacional está tomando medidas, el Gobierno Provincial otras tantas. Yo creo que hay que tener paciencia, que con el tiempo vamos a tener el sector de servicios cada vez mejor en Mendoza, y dentro del sector de servicios, el comercio lo vamos a tener bien. El sindicalismo tiene que estar preparado para esa etapa, para la que vivimos y para la que se viene, pero el Gobierno también tiene que estar preparado. Esto está en permanente cambio, y debemos estar armónicamente trabajando juntos para que le vaya mejor al empleado de comercio, y también al empresario del comercio. Alfredo, si hay una institución, en cierto, que se ha destacado en la zona este, por algún tipo de actividades, como ser el tema de barrios y viviendas, es justamente el Centro Empleado de Comercio de San Martín, que lleva varios barrios, en cierto. Es como fuente de creación de trabajo, en cierto, y socialmente el barrio es lo primordial, en cierto. ¿Hay esperanza, en cierto, de un apoyo firme de parte del Gobierno de la provincia para el SEC, para que termine, digamos, esos barrios del centro de San Martín, que son tan importantes? Sí, por supuesto, por supuesto. Sabe, Miguel, que estamos comprometidos con esa tarea. Lamentablemente hemos estado paralizados en el año 2015 y en el 2016, hasta que renegociamos con las empresas constructoras y demás. Recién ahora, en los últimos 6 meses, 7 meses, últimos 11 meses, se ha reactivado, y estamos terminando barrios que estaban iniciados en 2012, 2013, 2014, 2015. Es decir, cuando un barrio normal debiera ejecutarse entre 10 y 14 meses, hay barrios que están llevando 3 y 4 años de haberse comenzado, entre ellos en San Martín. Y ahora estamos terminando. En San Martín tenemos en construcción, en este momento, casi 400, casi 500 casas. Es un número, sin contar ANSES, sin contar lo de ANSES, lo del PROA... Exacto, PROCREAR. Sin contar lo de PROCREAR, tenemos alrededor de 500 viviendas en construcción. Vamos a estar entregando varias antes del fin de año y a principios del año que viene vamos a estar terminando e iniciando nuevas viviendas. Estamos lejos de cubrir el déficit, que es alto. Y fundamentalmente estamos cubriendo la parte, más bien, diría yo, el crecimiento vegetativo. Esas nuevas parejas jóvenes que viven con sus padres, ya tienen hijos o están por tener hijos, o viven con sus abuelos, o viven con otras personas. Con lo que estamos haciendo, recién estamos tratando de cubrir ese crecimiento vegetativo, pero arrastramos un déficit para atrás bastante grande. Entonces, la verdad que va a haber que tener paciencia porque esto se va a dar con el tiempo. Así que, pero los sindicatos que hacen bien las cosas y administran bien sus recursos, yo prefiero delegarle la construcción de la vivienda a esos que ya tienen probada esa tarea y no hacerlo por administración, hacerlos a través nuestros. También queremos que los privados tomen riesgo, no solo el sindicato, sino los privados constructores. El modelo que hemos venido actuando, llevando a cabo con el IPB, es un modelo donde nosotros licitamos, la empresa nos hace las obras y no va a riesgo, digamos, si no las termina, si no las hace bien, si no las vende. No, nosotros queremos que tomen el riesgo las constructoras. Así que también queremos tener un programa público-privado donde ellos construyan y nosotros le subsidiemos la cuota a gente para que pueda entrar. Le damos la plata, el subsidio va directo a la gente, no a la empresa. Y la empresa toma el riesgo de construirlo para que le compre la gente. Ese esquema lo estamos explorando a futuro y vamos a sacar a principio de año por lo menos cuatro proyectos, de los cuales uno va a ser acá en el este, que vamos a ir probando con eso. Y esa también es otra forma de construir porque no queremos que todo pase por el IPB. El IPB en los últimos, salvo en el gobierno de Felipe Llaver, los primeros años de la democracia, que construyó más de 20.000 casas, pero estaba el sismo de por medio, no ha habido gobierno que haya construido más de 12.000 casas en los cuatro años de gestión. No ha habido ningún gobierno. Y los últimos dos han construido alrededor de 5.000 en los cuatro años y 6.000 en los cuatro años, los dos últimos de Jaque y Pérez. Es decir, nosotros queremos volver a un nivel de construcción de más o menos 2.500 casas promedio por año. Ya no lo estamos cumpliendo porque el primer año no lo pudimos hacer, el 2016. Este segundo, 2017, sí, en este momento estamos construyendo 3.500. Estamos en construcción, en este minuto, en toda la provincia 3.500. Pero claro, necesitamos recuperar ese ritmo de 2.500 por año, y serían 10.000 en los cuatro años. y todavía estamos lejos de lo que puede hacer el IPB. Pero si le agregamos nueva donde riesgo lo tomen los privados, podemos ir incrementando más y más vivienda y no todas hechas por el IPB, sino también algunas con riesgo empresario. Y también trabajar con los sindicatos. Es una tarea que se ha explorado en los últimos años, hace ya 20 años que se viene explorando. En realidad, se viene explorando hace 60 años en el país y más. Pero en Mendoza en los últimos años se ha explorado. Algunos con muy buen resultado, algunos han terminado en juicios y demás porque no se han terminado de construir. En el caso del Centro de Empleo de Comercio no lo es así. Es gente que lo que ha hecho lo ha hecho bien. Para finalizar, en cierto, pues se nos quema el asado. Así es. Es cierto. Alfredo, usted sabe que cuando la gente del SEC logró esta pequeña obra que ha hecho realidad, pero importante por cierto, dice que el próximo paso tan importante por una cuestión de servicio y de seguridad que es uno de los grandes problemas que tenemos, quieren iluminar eso. ¿Habría posibilidad que también el gobernador sea un pujoncito? Sí, vamos a seguir progresando desde luego. Siempre cuentan con nuestro apoyo y van a seguir contando con nuestro apoyo. Todo el que haga bien, todo el que haga bien las cosas, el gobierno tiene que alentarlo. No como se hacía anteriormente que se alentaba sin importar si se hacían bien las cosas. Se le daba plata a gente que no administraba bien, después terminaba en cualquier lado para hacer viviendas, para hacer... Eso creo que... Yo lo he cortado y creo que lo debemos cortar. Vengan los gobiernos que vengan, vengan los gobernadores que vengan, hay que premiar el esfuerzo y la buena administración, el esfuerzo individual de las personas y el esfuerzo colectivo de las organizaciones que hacen bien las cosas, que regalan el dinero porque esa actitud cultural es la que nos ha tirado para abajo a los mendocinos y a los argentinos. Acá yo me doy cuenta de la gente, el buen clima que hay, es un clima de gente trabajadora en este camping, es decir, gente que ha llegado a pagar su cuota en el sindicato, que ha llegado a tener su trabajo, que todos los días tiene que cumplir un trabajo, que lo que pide es que la dejen vivir en paz y no que la gente que no trabaje cobre sin trabajar y ellos que hacen esfuerzo de levantarse en la mañana, de cumplir su horario, de atender gente en un comercio o lo que sea, en un comercio acá, de esta gente, pero en cualquier otra actividad, ven que se progresa más los que no trabajan que los que trabajan. Eso es lo que hay que cambiar en la Argentina y creo que lo estamos cambiando y hay que cambiarlo radicalmente en Mendoza, radicalmente en el sentido de 180 grados de lo que teníamos a lo que tenemos y creo que eso lo estamos de a poquito logrando, pero bueno, cuesta, todo lo que es esfuerzo cuesta, pero es mucho más sólido cuando se hace así, creciendo desde abajo, como ha crecido la gente que hace bien las cosas. ¿Qué mensaje le daría para terminar a los empleados de comercio y al sindicato en este día tan especial? Un saludo muy especial, los felicito y con todo el afecto a todos los trabajadores, no sólo del Centro Empleado de Comercio, sino a todos los trabajadores de Mendoza, un saludo especial. Los trabajadores tienen su primero de año y cada uno tiene de su rama de actividad, pero la verdad que los trabajadores son nuestro leitmotiv, el Estado tiene que arbitrar las razones para que el empresario invierta, tiene que crear condiciones buenas de trabajo, pero la verdad que el Estado tiene que proteger en primer lugar al sector del trabajo, que es el que está siempre más desequilibrado y por más que el sindicato tenga su representación, el Estado no debe dejar de procurar porque ese equilibrio siempre, siempre esté a favor de propender al crecimiento individual de las personas que desarrollen su tarea manual o intelectual en un trabajo. y y y y y y y y Bueno, llegamos al fin de otro programa de Entre Café y Café. Faltó el café, pero usted lo sabrá comprender. Nuestro objetivo era compartir un día tan especial con los empleados de comercio, sobre todo y en especial para la gente de San Martín, que año tras año nos invita a toda esta serie de actividades. En esta ocasión especial con la presencia de las autoridades provinciales, departamentales, funcionarios en general, que han querido decir sí al festejo. Yo los espero la semana que viene en otro programa de Entre Café y Café. Hasta la semana que viene. Entre Café y Café. Cienga tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la carrua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estrés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café. Que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué.